Cuando era intervenido quirúrgicamente en el Hospital Rosario Pumarejo de López, falleció ayer Gil Esteban Aroca Vergara, de 50 años de edad, natural de Valledupar. La víctima había recibido dos disparos, uno en el hombro derecho y otro en el tórax, hecho perpetrado por dos hombres que intentaron atracarlo el pasado miércoles 11 de julio, en las horas del mediodía, en la carnicería El Cacha Nº 2, ubicada en el barrio La Victoria, cuando se disponía a cerrar el establecimiento. Fue abordado por los sujetos quienes le exigían que les entregara el dinero producto de las ventas. Según testigos, el oxiso se opuso, lo que generó la furia de los asaltantes, quienes le ocasionaron graves heridas para luego emprender la huida del lugar en una motocicleta. Cuando llegaron dos tipos motorizados y que entregaran todo, entonces él se resistió, forzajeó con uno de ellos y el otro le disparó. Valle Dupar Noticias conoció que Aroca Vergara era arquitecto de profesión y a la vez se dedicaba a la compra y venta de ganado, residía en el barrio La Esperanza y deja cuatro hijos. Por este hecho, las autoridades capturaron a una persona quien está siendo interrogada para determinar si se trata de la persona que protagonizó el hurto. ¡Gracias! ¡Gracias!